... ¡Venga, vamos chicos! ¡Solata! ¡Un pichón ahí dentro, ahora! ¡Venga, vamos! ¡Visturí, Visturí, se quería casar, se quería vivir a la orilla del mar! ¡Visturí, se quería casar, se quería casar! 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 ¡Visturí, se quería casar! ¡Visturí, se quería casar, se quería casar! ¡Visturí, se quería casar! ¡Joder, macho, esto va a durar! ¡Visturí, se quería casar! 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 ¡Chífalo! ¡Chífalo como toros ahí! ¡A los gentes! ¡Quítate! ¡A los gentes! ¡Que no coloquemos todo en el puente! Deja, déjamela a mí, déjamela a mí, déjamela a mí. Vea, vea, vea. ¡Hola,vuelan,youtube! ¿Cómo pasas de youtube? Sí, sí eres youtube. ¿Joutube? ¿Tú estuviste tú? ¡Lalala!